De una Mexicana Universal Sean ustedes bienvenidos a esta segunda gala Y hoy conoceremos a las 16 hermosas mujeres Que se irán a casa sin la corona Esto es Mexicana Universal Gracias por ver el video 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 Pónganse cómodas y denle play al control remoto. Pongan mucha atención. Señoritas, fui muy clara en las reglas de limpieza y convivencia para permanecer dentro del concurso y dentro de esta mansión. Y a solo una semana de la concentración he recibido quejas. Entonces, yo misma estuve en la casa y me encontré, bueno, con un desorden que de verdad no se puede permitir en una joven que pretende representar a México en mis universos. Ustedes van a tener que limpiar toda la casa. Tienen una hora para recoger su desorden. En el jardín van a encontrar todo lo que necesitan para que esa casa esté impecable. Aquella que no lo haga quedará fuera de la competencia. Y por otro lado, las chicas que sí han cumplido el reglamento van a ser recompensadas con un merecido descanso junto a la alberca. Las chicas que van a tener su descanso en la alberca son Oaxaca, Baja California, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala. Disfruten, chicas. Yo tengo mi día de descanso, pero yo les voy a ayudar. Y me parece como un poco... Ahorita que hay cámaras, yo las ayudo. Y cuando no hay cámaras, cada quien limpia lo suyo. Lo que uno tiene que hacer, puede estar castigada. Yo decidí no ayudar a mis compañeras. Este es un momento que nos ganamos y que debemos de disfrutar. Yo creo que aquí hay un duende, porque siempre aparecen trastes en lugares y... No sé por qué la ha salvado. Podría haber sido cualquiera, pero... No, está bien. Perdóname, Lupita. Yo sé que cometimos un error al no tener toda la casa limpia y como debe ser, como deberíamos ser las niñas. Pero ya, corregimos ese acto y perdóname. Oigan, recuerdan que en la gala del domingo pasado les preguntamos cómo les gusta más Yarit de Oaxaca, Silasia o China. La verdad es que a mí me gusta más China, pero... Les contamos que con más de 20 mil votos en el hashtag Mexicana Universal, ustedes la prefieren con cabello lacio. ¿Ya vieron que sí les cumplimos sus sueños en el opening? Pues más adelante las vamos a poder ver cómo luce con su cabellera lacia. Y antes de comenzar el desfile en bikini del primer grupo de las cinco sentenciadas, vamos a ver cómo les fue a las reinas de belleza en un reto al cual nosotros le llamamos Arma to Look. ¿Quién ganó? Vamos a ver. Chicas, pues el día de hoy tenemos un reto más. Y para esto se encuentra con nosotros un experto en moda, mi querido Marco Collin. ¿Cómo te sientes? Muy contento, gracias. Muy feliz de estar aquí con tanta belleza. Hoy tenemos un reto muy especial, pues es Arma to Look. Y nosotros como marca, pues dedicamos este espacio, pues a crear mujeres bellas, poderosas, exitosas, que logren sus sueños. Esa es mi función hoy, darles esos tips para que sepan elegir cuál es el zapato indicado. Es importante recordarles que para escoger sus zapatos solo van a tener cinco minutos y diez para escoger el outfit. Pero esto es un paso más, un escalón más para estar dentro de las chicas que pueden obtener este premio. Así que échale muchísimas ganas. Entonces ahí lo tendremos a la expectativa del que qué les van a dar. Aquí el punto clave es su personalidad. Que todo vaya de acuerdo a lo que tú eres. Que nadie te imponga un estilo que no es tuyo. Y aquí mi querido Marco va a tomar la decisión final junto conmigo para ver quién es la ganadora. El reto Arma to Look comienza ahora. ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! La chica que gana este premio... Ganó porque conoce mucho su estilo, eligió lo más indicado, combinó muy bien con su calzado. Medió lo que nosotros buscamos y queremos proyectar. Podría ser una embajadora de nuestra marca o representante de la marca, o modelo de la marca, o celebridad de la marca. ¡Tiene todo! La ganadora del reto Arma to Look es... ¡Veracruz! ¡Felicidades, Marta Briano de Veracruz! A seguir esforzándote para ganar el premio Camino al Éxito. Chicas, lo hicieron perfecto. Ahora sí ya saben combinar sus zapatos con la ropa. Eso es muy importante. Porque los jueces lo van a tomar en cuenta. Y ahora sí. Vamos al primer grupo de cinco sentenciadas. Hay mucho nervio. Hay mucha emoción. Porque los jueces les van a decir quiénes fueron salvadas por ustedes. Por el público. Y más adelante también nos van a decir a quiénes ellos van a salvar. Quintana Roo, Eira Leynes. Morelos, Valeria Gutiérrez. Campeche María Rodríguez. Sonora, Brenda Vargas. Sonora, Brenda Vargas. Guerrero, Lupita Valero. Guerrero, Lupita Valero. Chicas, lo hicieron muy bien. ¿Estará su favorita entre las salvadas? Pronto lo vamos a saber, pero primero vamos contigo, Cristal. Muchísimas gracias, Brandon. Y les cuento que las chicas han tenido días muy intensos. Y cómo no, se han estado trabajando bajo mucho estrés y presión. Y algunas creen que han estado fingiendo porque no son ellas mismas. Pero no les cuento más y vamos a ver. Soy Lili Campuzano y soy tu coach de desarrollo humano. Vamos a hacer una dinámica en donde vas a poder mirar ciertas cosas que tú no estás mirando, que no estás proyectando y por lo cual algunas de ustedes están nominadas. Rebeca fue como muy insistente, no sé si lo recuerdas, es no estás proyectando. La mexicana tiene que ir todavía muchos pasos arriba. Es rígida, pero tiene que ir más allá y encontrar cuál es su fuerte, cuál es el potencial que tienes tú, Campeche. De alguna manera me duele no proyectar lo que quiero y precisamente por eso estoy trabajando en ello. Posiblemente tú sales guapísima, te sientes segura, pero posiblemente adentro y adentro de la cabeza están conversaciones, miedos, formas de ser que te están impidiendo impactar. ¿Quién estás siendo allá afuera en pasarela? No sabes qué proyecta. Entonces la gente te percibe de cierta forma y no es así, o sea, como que a ti te saca de onda. O no sabes cómo cambiar lo que proyectas. Por ejemplo, que todo el tiempo me dicen que parece que me quiero estar aquí, que me he forzado. Yo no sé cómo transmitir otra cosa. No es que sea negativo, simplemente es lo que no está funcionando de ti. Lo que vas a hacer es, vas a ir a buscar a una persona, a una mujer que te parezca la menos atractiva. Y sé honesta, deja de pretender, sé honesta. Me da miedo que me vayan a decir a lo mejor cosas que no me van a gustar. Para mí es menos atractivo. Te pones atrás y tú la ves. Para mí no va a ser negativo. ¿Por qué no quieres hacerlo? Porque si yo quiero decirle a alguien me gustaría mejor hacerlo frente a frente. ¿Pues sí lo vas a hacer? Sí, pero no con tantos, porque eso para mí es exigirla y yo no quiero que se sienta más. No, pero es un ejercicio. No, tú no me dirijas, yo te dirijo. No me andes diciendo qué voy a hacer. No te quedes callada porque piensas que la vas a ofender. Te pido que seas brutalmente honesta. Y esto no es para lastimar. Es para que veas una nueva posibilidad. Es para que crezcas. Es lo único que requieres mirar, que no es por ofender. No es que la vas a lastimar. Posiblemente sea un feedback que nadie le ha dicho porque le da pena. Al final me di cuenta que yo no era la menos atractiva. La fila se veía tan larga porque estaba Campeche atrás de mí. ¿Sí? Sí, sí, soy muy antisocial. Pero ahora que tuve muchas opiniones de esas, pues ahora quiero trabajar en eso para cambiarlo. No, yo entiendo, yo entiendo. Sí, sí, porque luego yo entiendo. O sea, eres muy bonita porque me encanta mucho más. ¿Quién te falta? Zacatecas tendrían que estar paradas, no sentadas. Sí, tú haces lo que se te da la gana. En ningún momento dije, puedan sentarte. Yo te estoy dando una instrucción. Y tú lo que dijiste, tú lo que dijiste es, ¿por qué no nos sentamos todas? Y al final, ¿qué fue lo que hiciste? Todos hicimos lo que quisimos. Estás en el presente o estás en el futuro, no hay de otra, no estás aquí. Campeche, me gustaría que nos dijeras, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué tienes? Tengo muchas emociones. Tengo muchas emociones en este momento y me siento muy agradecida con Mexical Universal de poder sacar lo mejor de mí. De alguna manera poder demostrar quién soy y todas esas cosas que no me permiten llegar más allá, poderlas vencer en esta plataforma. Estoy muy orgullosa de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Para mí, en verdad, a mí me encanta esto porque a veces cuando estamos atrás, cuando estamos en casita, no sabemos realmente el esfuerzo que es para ellas poder estar paradas aquí. Muchas, muchas gracias por compartir nuestro sentimiento. Muchas gracias. Ahora sí, es momento de saber si en este grupo hay alguien salvada por ustedes, por el público, o quiénes van a seguir bajo el ojo crítico de los jueces y no se van a despedir por el momento. Al finalizar estas cuatro pasarelas, van a ver cuatro chicas en el ojo del huracán. Penélope, mi querida Penélope, tienes la palabra. Mis niñas adoradas, yo sé que ya están ahorita temblando y las voy a poner a temblar más. Dentro de ustedes sí está la chica que no nada más salvó el público, fue la que tuvo más votos. O sea que dentro de ustedes está la más votada por el público. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! ¿Quién es? No, no, esa parte no, porque entonces ¿cómo no las voy a hacer sufrir tanto? Ahorita se los voy diciendo de poco a poquito. Por ejemplo, Quintana Roo. No, no, te quieres acercar, es lo que quieras tú, mi vida. Desde ahí te... Está bien, acércate, vente para acá, vente para acá. Ya que venías no te voy a quitar. Ahora que ya te tengo de cerquita. Fíjate que estuve platicando con varias de tus compañeras y ellas te describen como la más linda, la más amorosa, la que les da más cariño. Y a veces en un concurso como este necesitamos también que digan a la que le tengo más miedo, a la que yo sé que me va a ganar. Porque tristemente, cuando eres muy dulce por dentro, la vida te trata como piñata, hija. Entonces, no te quiero decir que no tienes que ser buena. Lo que te quiero decir es que también cuando estés ahí tienes que demostrarles por qué tú viniste y este es tu sueño. Desgraciadamente, tú no fuiste la más votada y el día de hoy estás eliminada. Vamos a darle, por favor, un gran aplauso. Quintana Roo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Rebeca, es tu turno. Voy a tratar de ser breve porque la verdad ya está aquí. Y como les habíamos comentado hace una semana, ustedes, el público, han tomado la decisión final, por lo menos en esta segunda gala. y va a ser así en las consecuentes, pero... Quiero pedirle a Morelos que por favor se acerquen. ¡Vamos! ¡Que se escuche esa porra! ¡Morelos! 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 La vida es muy amplia, la vida ofrece muchas oportunidades. Eres una mujer muy joven, con un gran camino por delante. Que esto, porque te quiero decir que estás eliminada, que esto no afecte tu autoestima, al contrario, que te dé más fuerza para seguir adelante, que no te dé un bajón. Gracias por haber participado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Morelos. ¡Morelos! Muchas gracias. David. David Salomón. Yo quiero complementar un poco algo de lo que dijo Penélope. En efecto, dentro de este grupo está una salvada por el público, pero también nosotros podemos salvar a una de las concursantes. Entonces, mientras estés en el escenario, puede ser que todavía te quedes o puede ser que todavía te vayas. En este caso, a mí me toca hablar con Campeche. Te invito a pasar adelante. ¡Aplausos! Yo te quiero decir que has tenido un avance extraordinario, porque de verdad, lo que has logrado ha sido maravilloso, y eso yo creo que se debe a tu espíritu inquieto, a esa inconformidad que tus maestros de repente la califican como un desacierto, para mí es un acierto, porque eso es lo que te hace luchar por más. Te veo emocionada, quiero que sonríes y que estés bien. En este caso, el día de hoy, el trabajar más en tu imagen y en tu disciplina han hecho que estés eliminada. Por favor, vamos a darle un gran aplauso. Muchas gracias. Ay, no me gusta esto. Pero, Penélope, es tu turno. Sonora. 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 Brenda, por alguna razón que no entiendo por qué eres hermosísima, eres simpática, tienes todo, te cuesta trabajo adaptarte. No sé por qué no te unes, no te quieres acercar a las chicas, tienes como esa cosa que te cuesta trabajo. Yo sí quisiera decirte por lo menos que esta vida no es para llevar, es para comerse aquí, hija mía. Disfrútala, llévate todo lo que hagas. Aunque el día de hoy no te vas a quedar con nosotros, estás eliminada, sí quiero de verdad que te lleves los momentos maravillosos que viviste y aprendas a que hay que disfrutar. Gracias, mi vida. Bueno, Sonora, muchas gracias. Y no estés triste porque esto acaba de empezar, así que ánimo. ¡Guerrero! 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 Rebeca, tienes la palabra. Al jurado nos gustas muchísimo, pero más que decir qué bella es, es cómo sabes estar en el escenario, la manera en la que caminas, lo que proyectas. O sea, realmente te comes el mundo a la hora de que sales y nos ves a los jueces y al jurado y también al público que está en casa. Eso se nota, ¿sabes? Como que traspasa la pantalla a tu personalidad. Los maestros han dado una calificación excelente, pero sobre todo, que el público tiene la última palabra, tú fuiste la más votada por el público. ¡Vamos a darle un gran aplauso! ¡Sigues en Mexicana Universal! ¡Muchas felicidades, Guerrero! ¡Sigues con nosotros! ¡Sigues concursando por esta corona! ¡Muchas felicidades! Pues bueno, ahí lo tenemos, Guerrero sigue en esta competencia y luchando por su gran sueño. Señor, señora, esta noche también habrá cuatro sentenciadas al final de este programa y ellas van a estar condicionadas a su voto. Recuerden que si su favorita está en sentencia, ustedes la pueden apoyar en votamexicana.com y en todas nuestras redes sociales. Hashtag Mexicana UTV, hashtag Mexicana Universal. La votación se va a abrir al terminar este programa y solamente van a tener 24 horas para poderla salvar. Ahora sí, las reinas de belleza jamás se imaginaron que una sesión de fotos las haría vencer sus miedos. Vamos a ver esta experiencia transformadora. Chicas, pues el día de hoy vamos a tener una experiencia única, totalmente diferente a lo que han estado realizando durante todos estos días. Y para esto quiero pedirles un gran aplauso a nuestro queridísimo Arturo Islas Allende. Aquí está con nosotros. El día de hoy tenemos un shooting con estos pequeños animalitos que se ven indefensos, que se portan muy bien. Ya tú nos dirás, ¿qué tal se portan? Van a tener la oportunidad de trabajar conmigo en este shooting y que podamos hacer unas fotos padrísimas que puedan llegar al corazón de las personas que nos ven y que nos siguen. Tenemos una responsabilidad sobre la naturaleza y necesito que todas confíen en esto, que confíen en mí. Y más bien gracias a ti, Cristal, a Mexicana Universal y a todas ustedes por recibirme. Este shooting consiste en realizar cuatro grupos de cinco chicas para comenzar con la sesión de fotos, ¿ok? Vámonos a retocar. Ya están listas, ¿verdad, chicas? Ellas quieren ver a los minipix y tú les vas a ayudar. Para poder estar con los animales hay que tener mucha conciencia y sobre todo que ustedes respeten lo que yo les pida. Imagínense que aquí está el fotógrafo. Pónganse en grupo, ¿cómo se pondrían? Así como están, no se pueden mover. Espérenme unos segundos. Ahorita regreso. Los animales son maravillosos, ¿se acuerdan? Y ustedes con su belleza van a transmitir ese mensaje. Se trata de vencer los miedos. La cámara está allá, ustedes viendo para allá. ¿Listas? Gira más, gira más. Estamos rompiendo un miedo, lo estás logrando. Veme a los ojos. Veme a los ojos, tú puedes, tranquila. Se asustó un poquito nuestra compañera y eso pudo tensar un poquito el ambiente. El miedo que acabas de romper. Mira. Ay, creí que era una araña. Ven, esa es una foto maravillosa. Voltea, sonríe. Ve, qué increíble. Ahí está, ve, ve, qué increíble. Tienes un escorpión africano arriba de ti. Amigo, amigo, sin más. Está contigo, no te muevas. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? No, no puedo. Necesito dos segundos. ¿Cómo? Espírenme. No, 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 no. Y a mí me dio mucha risa, pero también fue de nervios. Porque a mí también me daban fobia. Pero yo entré aquí con la mentalidad de no importar a qué es a lo que me iba a afrontar, el reto. Yo tenía que superarlo. Ya, no. No, no, no. ¿No te vas? Sí, sí, perdón. No. No, 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 no me dan miedo. Nada más le dije que me diera dos segundos y pues no. O sea, cualquier reto y así yo lo hago. Pero así un alacrán o un escorpión así. O sea, no, no es para mí. O sea, no. Este tipo de experiencias sí son necesarias para una buena preparación. Porque de alguna manera sacamos nuestros miedos, nuestras fobias. Entramos en un momento de relajación. Porque si no estás relajada al 100%, ni siquiera podríamos interactuar bien con el fotógrafo ante la cámara o sentir esa conexión con los animales. Chicas, muchas felicidades. Estoy muy orgullosa. Un aplauso para ustedes. Sé que muchos de ustedes tenían temor a este tipo de animales. Realmente no cualquiera lo hace. Enfrentaron sus fobias, enfrentaron sus miedos. Demostraron de qué estamos hechas las reinas de belleza. Lo hicieron muy bien. Acuérdense que cuando uno trata bien a los animales, tiene lugar en este mundo. Gracias por haberme invitado. Me siento agradecido. Gracias. Y ahora es turno del segundo grupo de reinas que podrán irse a casa. Hidalgo, Constanza Canaguati. Tamaulipas, Zulema Rodríguez. Nayarit, Viridiana Zamora. Coahuila, Priscila Leal. Durango, Idali Ayala. Y ahora sí, es momento de saber cuál es el veredicto de los jueces y de ustedes, el público. Vamos a saber quiénes se irán a casa. Déjenme les cuento algo que las chicas están muy nerviosas. Me tienen que creer, ¿verdad? Ahora sí, vamos a saber cuál es el veredicto de los jueces. Pues ahora me toca a mí. Y ahora quiero decirles a nombre del jurado que nosotros acabamos de implementar, saliéndonos un poquitito del marco que teníamos establecido. Hoy tenemos que elegir a las que están eliminadas, a las que están salvadas. Y acabamos de decidir implementar una nueva categoría, que son las chicas que van a estar en observación hasta la final. Porque está muy difícil. Ellas están nerviosas, pero nosotros también estamos nerviosos porque grupos como este nos hacen titubear. Y hay dos o tres a las que queremos seguir viéndolas hasta el final. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y veremos al final si se elimina o se salva. Yo también las quiero seguir viendo. Hasta el final del show vamos a saber realmente quiénes son las que se quedan. En este caso a mí me toca iniciar con Constanza de Hidalgo. ¡Aplausos! Constanza, tienes una de las caras más lindas de todo el concurso. Te lo digo aquí delante de todas las concursantes y delante de todo el público. Me pareces carismática, me pareces encantadora y radias ese encanto dignos de una gran actriz. La verdad. Sin embargo, tengo que decirte algo nada lindo. Aquí en tus calificaciones dice deprimente. Deprimente, eso es totalmente incalificable. Te mencionan como una persona dispersa, falta de actitud. Tu pasarela, la verdad, no es la mejor. Podrías mejorar muchísimo. Y aún así me hablan de indisciplina en la parte de alimentación. Y peor aún, abandonaste tu reto. Y eso nunca lo puedo hacer porque las mexicanas se mueren en la raya. Pero no dejan de hacer lo que tienen que hacer. Entonces, me encantas, tienes una cara espectacular. Tienes todas las características de una gran actriz, pero no de una mexicana universal. Estás eliminada. Démosle un gran aplauso. Penélope. Por ahí me contó un pajarito que eres muy poco sociable. Que me parece rarísimo porque cuando las personas son poco sociables No se me ocurriría que quiere venir a convivir con 32 chicas en una misma casa Durmiendo 6 en una misma recámara, compartiendo un mismo baño. Pero aún así me da gusto, me da gusto ver que te aventaste, que estás logrando este reto. Yo te diría que cuando estás buscando un sueño Lo que tienes que pensar es que lo desees tanto, tanto, tanto Que ya el universo diga, ya caray, dénselo. Eso es lo que necesitas y siento que te faltó esta vez, mi vida. Tienes que echarle más ganas y de veras desear las cosas que quieres. Deseo toda la suerte del mundo, pero tristemente estás eliminado. Muchas gracias, Tamaulipas. Que se escuche ese aplauso. Ahora vamos contigo, Rebeca. Viridiana. Viridiana Zamora de Nayarit. ¡Aplausos! Tienes muy buena presencia en el escenario. Muy buena postura, sabes estar. Una cosa en la que hay que trabajar mucho es en la sonrisa, comentado también por el público en general. Y bueno, pues también tomando en cuenta, por supuesto, lo que nos dijeron el público al votar durante esta semana. Te voy a decir, no estás eliminada, tampoco estás salvada, pero sí observada, porque queremos ver a la final si el jurado te salva o te elimina. Entonces, estás en observación. ¡Muchas gracias, Rebeca! Ahorita nos vemos, Nayarit. ¿David? O sea, quiero aclarar esto porque me están cambiando la jugada, de verdad. O sea, esta fue una decisión ahorita de Rebeca de tenerla bajo observación. Penélope puede dejar en observación a quien yo quiera, a quien ella quiera, y yo puedo dejar en observación a quien yo quiera. Nosotros tenemos como nuestro propio reality, para que me entiendan. Sí, sí, sí. Pero va, quedó. Entonces, ¡ay, ay, 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 la verdad! Yo quiero llamar a Priscila de Coahuila. ¡Aplauso! En verso y sin esfuerzo. Priscila, a mí me parece que tienes una proyección en el escenario espectacular, porque irradias una onda de buena gente que me encanta. Sin embargo, en los apuntes que tenemos de cómo son ustedes en la casa, justamente lo que me dicen es que no te caracterizas por ser muy amable y que te falta humildad. La humildad también sirve para crecer. Si tú quieres crecer y que ese crecimiento se vea ahí, tienes que crecer adentro. O sea, no puede ser de esa manera. Tu fortaleza más grande es, obviamente, que tienes un estado físico genial. La proyección, yo creo que a la gente le consta, porque nos encantas cuando sales a caminar. Y fuera del escenario, aunque tus instructores dicen que te falta sonrisa, para mí, yo creo que aquí afuera me encantas. Entonces, yo sí te quiero dejar una observación hasta el final, porque a lo mejor te nos quedas. ¡Ándale! Muchas gracias, David. No, sí, claro. O sea, si cada quien va a estar haciendo, pues yo también puedo poner una observación a quien quiera. Perfecto, Juan Guila. Ahora nos vemos. Al final del show vamos a saber qué va a pasar. Eso sí, eso sí. Penélope. Durango. Ven, muñequita linda. ¡Ven! 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 Me encanta cuando sales, me encanta tu actitud. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que cada vez que estoy platicando acerca de ti, dicen que por alguna razón tú nunca te hacen notar. No sé si es miedo a que crean, a lo mejor como dijo la otra, que eran así como, ya sabes, las muñequitas rusas llenas de sí mismas. A lo mejor te da miedo que la gente piense eso de ti. Pero mi vida, no. Tú veniste a triunfar, tienes todo para triunfar. Yo te recomendaría que cada mañana, cuando te levantes, pones esos dos pies en la tierra de una manera que hasta el diablo diga ¡Ah caray! ¡Ya se despertó Idali! ¿Ok? Lástima, pero no te vas a quedar esta vez aquí con nosotros. Así que lo que te estoy diciendo, solamente espero que te sirva para más adelante. De verdad, de corazón te lo digo, tienes un gran potencial. Aunque estés eliminada ahora, te deseo también mucha suerte en todo lo que decidas hacer. Muchas gracias, Penélope. Durango, muchas gracias. Penélope. Te dije que fueras benevolente. Te voy a decir algo. Estos traidores me quitan a todas las que hay que salvar o que quieran observar. Y a mí no me dejan nada. Dice que ese consenso no es cierto. Pero no estás enojada, ¿verdad? Pero ya viste cómo hoy Penélope vino como más sensible. Hoy está como Blancanieves, ¿no? Así soy. Ahora resulta, o sea, tu verdadero yo es su vida. Es su naturaleza. ¿Y qué tal yo? Ven, calma. Recuerden que al finalizar este programa, los jueces van a salvar a dos sentenciadas. Pero antes van a tener en la mira a cuatro reinas de belleza con una segunda oportunidad. Ellas van a tener que darlo todo en este escenario para poderse llevar el voto de los jueces. Ahora vamos contigo, Cristal. Gracias, Brandon. Pues me encuentro con las afortunadas de la primera gala. Ellas son cuatro de las chicas salvadas y que están muy contentas porque están a punto de salir al escenario. Pero sí recordarles que no se pueden ir porque vamos a conocer a cuatro de las chicas que podrían quedar sentenciadas. Ya lo saben, si tienen a su favorita, vote por ellas en las redes sociales de Mexicano Universal. Nuestro hashtag Mexicano Universal, en nuestra página Vota Mexicano Universal o en Mexicana UTV. Ya lo saben, a votar por su favorita. Chicas, las están esperando de qué lado. Vamos a ver su pasarela en unos minutos más. Vámonos. Baja California Sur, Juliana Martínez. Colima, Andrea Roscano. Jalisco, Nevahí Torres. Nuevo León, Andrea Merodio. Oaxaca, Jarid Cerón. Oaxaca, Jarid Cerón. Puebla, Montserrat Curis. Querétaro, María José Hernández. Sinaloa, Marielly Leal. Tabasco, Aranza Molina. Veracruz, Marta Briano. Yucatán, Ana Paola de Anda. Y Zacatecas, Carelli Sandoval. Yucatán, Ana Paola de Anda. ¡Que se escuchen esas porras! ¡Que se escuchen esas porras! ¡Que se escuchen esas porras! Muy bien, chicas. Ahora les toca responder unas sencillas preguntas. Van a tener 20 segundos para poder contestar. Tienen que escuchar. Tienen que estar tranquilas. Respiren. Respiren. ¿Jueces? ¿Están listos? Rebeca, ¿cuál es tu pregunta? ¿Rebeca? Baja California Sur. Baja California Sur, por favor. Matrimonio o Unión Libre. Hola, buenas noches. En mi opinión personal, yo creo que cualquiera de los dos es bueno depende del criterio de la persona. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo David, es tu turno. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Y para quién? Mi primera pregunta va para el estado de Colima. Colima, por favor, al lado mío. A ver, guapísima Colima. Si esta noche fueras a salir de la competencia, ¿qué nos dirías de ti para salvarte? En primera, pues yo les diría la verdad mis virtudes. Yo me considero una persona inteligente, disciplinada, entregada, apasionada, belleza exterior e interior también y muy auténtica. Y yo creo que si fuera eliminada, la verdad es que tomaría esta derrota con humildad, perdón, esta derrota con mucha fortaleza y con humildad el triunfo. Gracias. Muchas gracias Colima, por favor, a tu lugar. Ahí tienen la respuesta. Penélope, mi querida Penélope. Jalisco. ¿Cuál es tu pregunta? Jalisco. Jalisco, Nevay. Quiero que seas sincera con esta pregunta. No tiene que ser nada más físicamente, puede ser de muchas otras cosas, pero quiero que me confieses y me contestes. ¿A cuál de tus compañeras envidias y por qué? No, yo creo que todas mis compañeras tienen sus cualidades, sus virtudes también y sus fortalezas. Al contrario, es admirar y crecer como persona del ejemplo de ellas. Gracias. Muchas gracias. Ahí tienen la respuesta. Muy política. Rebeca, regreso contigo. ¿Cuál es tu pregunta y para quién? Mi pregunta es, ¿qué mujer mexicana admira a señorita Nuevo León? ¿Para quién, Rebeca? A Nuevo León. Sí. ¿Qué mujer mexicana admiras que sea representativa de México, ya sea en cualquiera de las artes? Puede ser cine, pintura, escritura. Hola, muy buenas noches a todos. Yo creo que una mujer digna de admirar es Frida Kahlo, no nada más por toda la magnífica arte que realizó en su vida, sino por lo que ella vivió por su vida, que fue mucha adversidad. Pero ella supo superarlo, al igual que yo he superado muchas adversidades en mi vida y por eso me siento identificada con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tienen su respuesta. David, ¿a quién le vas a preguntar y qué? Ahora sigue Oaxaca. Oaxaca, por favor, al lado mío. A ver, Oaxaca. Dime, Charit, ¿cuál crees que es el mayor reto que tienen el día de hoy las jóvenes mexicanas? Pero en particular las mujeres jóvenes mexicanas, no de la juventud, sino sobre las mujeres jóvenes. Creo que los jóvenes en general el día de hoy tenemos muchos retos, pero para las mujeres el principal es trabajamos muchísimo en nuestras carreras. El día de hoy las mujeres queremos superarnos y ser profesionistas, entonces el principal reto es que nos acepten en los trabajos sin tener los años de experiencia que solicitan y sobre todo hacernos reconocer y que se note y que lo reconozcan que las mujeres tenemos tanta capacidad como los hombres para cargos públicos o cargos de liderazgo en empresas. Gracias. Muchas gracias, Oaxaca. Ahí tienen su respuesta. Penélope, ¿quién es la siguiente? Montserrat de Puebla. Montserrat, por favor, al lado mío. ¿Y cuál es la pregunta? Como lo estamos viendo ahorita en los concursos de belleza siempre vemos mujeres altas, delgadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces las que son como de complexión media son feas? Hola, buenas noches. Para mí las personas en general son todas muy hermosas, no solo por fuera sino también por dentro. Y los estándares que tenemos ahora son los que se tenían antes. De hecho, justo de eso se trata este certamen, de encontrar a la mujer integral, a una mujer que sea bella no solo por fuera sino también por dentro, sin importar algunas cualidades exteriores. Gracias. Muy bien, Puebla. Muy bien, Puebla. Pues bueno, ahí tienen su respuesta. Rebeca, vamos contigo. María José de Querétaro. Querétaro, al lado mío. ¿Cuál es la pregunta para Querétaro? ¿Qué problemática tratarías de resolver si está en tus manos en nuestro país? Yo creo que continuaría por la línea de la educación. Al final de cuentas, cuando uno está fomentado y concientizado en valores, el cambio positivo se ve en todo nuestro entorno. Entonces, me seguiría en esa línea. Gracias. Gracias. Gracias, Querétaro. Por favor. Amigo mío, David, por favor. ¿Quién es la siguiente? Me toca Marieli de Sinaloa. Sinaloa, al lado mío. ¿Cuál es la pregunta? Marieli, hoy es un tema súper polémico la cuestión de discriminación por orientación sexual, por color de piel, por creencias religiosas. Háblame de tu concepto de tolerancia y respeto a esas diferencias. Hola, buenas noches. Creo que todos debemos de respetar y aceptar a las personas como son, no por su piel o por su preferencia sexual. Y creo que la tolerancia y aceptarnos a todos como humanos que somos es lo principal de una buena sociedad. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, Penélope. Aranza de Tabasco. Tabasco, por favor, al lado mío. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta empieza también con cuál. ¿Cuál es el último libro que leíste y qué te pareció? Fue los cuatro acuerdos. Me pareció muy importante porque aquí desarrollé muchas habilidades en mí que no había desarrollado antes, como son virtudes de tolerancia, respeto, honestidad. Gracias. Muchas gracias. Ahí tienen la respuesta de Tabasco. Ahora, Rebeca, es tu turno. Veracruz, por favor. Veracruz. ¿Cuál es tu pregunta? Marta, si llegaras a ser mexicana universal, evidentemente ya estás en otro escenario, que sería Miss Universo, y seguramente te preguntarían qué es México. ¿Qué responderías? Bueno, mi país es grande en riquezas culturales, en historia, en astronomía, en artistas, en pintores. Tenemos un gran bagaje, somos herederos de historia y incontinuidad. Entonces, yo les diría que me siento muy orgullosa de ser mexicana por todo lo que somos, porque somos gente luchadora, porque nos levantamos el 19 de septiembre de un terremoto, porque podemos lograr grandes cosas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ahí tienen la respuesta de Veracruz. Ahora, David, es tu turno. A mí me toca Ana Paola, mi paisana de Yucatán. David, ¿cuál es tu pregunta? Ana Paola, te tocó una pregunta bien difícil, pero vamos a ver de qué estás hecha. En el supuesto de que esta noche tú quedarás fuera de la competencia, pero resulta que tienes la oportunidad de salvarte y tienes que sacrificar a una de todas tus compañeras. Yo lo que quisiera saber es, neta, ¿a quién sacarías tú para ocupar ese lugar y por qué? Yo creo que me iría dignamente, no sacaría ninguna de mis compañeras. Si están aquí es por su esfuerzo y pues si me sacan es porque ya di lo mejor y pues es mi momento. Gracias. Muchas gracias. Pues David, ahí tienes la respuesta. Muchas gracias, Yucatán. ¿Penélope? Zacatecas. Zacatecas, al lado mío, por favor. Dale. ¿Cuál es tu pregunta, Penélope? ¿Cómo le explicarías a un niño pequeño la muerte? A un niño pequeño le explicaría la muerte como algo muy natural que a todos los seres humanos nos pasa y que mientras haya vida hay que vivirla con todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chicas, yo las quiero felicitar porque contestaron increíble. Recuérdense que se tiene que divertir y no tienen que caer en pánico, de eso se trata. Y ahora vamos con el tercer grupo de sentenciadas que desfilarán en bikini ante los jueces ¿Quién regresará a casa? ¿Quién fue salvada por ustedes? Por el público Y ahora es turno de Estado de México, Isabel Chávez Tlaxcala, Jessica Márquez San Luis Potosí, Geraldín Machado Aguascalientes, Zaret Carranza Chiapas Débora Osuna ¡Gracias! ¿Quiénes serán a casa? Los jueces ya tienen la información de quiénes fueron la favorita de ustedes, del público Ahora sí, señores jueces, por favor, ¿quiénes se van a quedar para ser observadas? ¿Quiénes se van a quedar con la posibilidad de quedarse en esta competencia? ¿Quiénes serán a la observación? ¿Está en este grupo, la salvada por el público? Recuerda que tenemos salvada por el público, tenemos salvada por nosotros y tenemos las que están en observación, todavía no se van ¿Cuántas de estas chicas ya se van? Ahorita te lo vamos a decir Ah, muy bien Ahí vamos, estamos trabajando Sí, claro, me gustaría platicar con Estado de México, con Isabel Bueno, lo que sabemos y también porque el público se ha estado enterando a través del reality Dicen, bueno, pues ella es líder, ¿no? Ella es como líder dentro del grupo, es muy alegre Y entre otras observaciones, vemos que eres coqueta al caminar, que eso es muy bueno siempre Desafortunadamente estás eliminada Queremos agradecerte esta participación porque no recibiste las suficientes llamadas o votos del público para que puedas quedarte en Mexicana Universal Mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias por vivir esta experiencia Mexicana Universal No me gusta esto David A mí me toca Jessy de Tlaxcala Ay, Jessy, qué nervios Pero bueno Los reportes nos indican una constante distracción Inquietud, inquietud inquieta, que no es precisamente lo que los instructores siempre esperan Nos hablan de ausencia de una sonrisa natural Estamos hablando de cosas totalmente técnicas Y que no sigues las indicaciones en las clases Y que no sigues las indicaciones en las clases Entonces, tengo que decirte que estás eliminada Muchas gracias, David Muchas gracias, David La escala Ánimo, por favor Penélope Penélope Mi querida Penélope San Luis Potosí Así que tú puedes decir que ya Check Ya lo mismo que tu mamá Ya la pregunta del millón es Ahí te quedas o le sigues Pues, pues, le vamos a tener que decir a tu mamá Siento decirte Que te vas a quedar aquí un ratito más Porque te vamos a observar Y al final del programa decidiremos Qué buena noticia, Penélope Por fin me dejaron una Me encanta así Por fin me dejaron una Y tú La tuve que pelear todo el comercial Así sigue, así sigue Me encanta Tú, muy bien Rebeca La señorita Aguascalientes Zaret, de una semana acá Es impresionante Lo que ha mejorado Tu manera de proyectar De saber estar en el escenario Te veo mucho más segura Con más confianza No estás Ni salvada ni eliminada Pero te vamos a observar Hasta el final de esta noche Entonces todavía hay una gran oportunidad Bravo Muchas gracias, Rebeca Muy buena noticia, Aguascalientes Muchas gracias Así Así, así por favor Sigan así David Débora De Chiapas Me encantas Belleza, morena Piel, bronce Mexicana Como de verdad Son las mexicanas lindas La tengo dificilísima Porque no me queda más que un tiro Y me lo tengo que guardar Débora Débora Tus reportes son buenísimos Eres exigente Tienes una buenísima conducta Te falta proyectar frescura A manera personal Yo te quiero decir que Yo creo que Menos maquillaje Te va a hacer ver Más linda Porque de verdad No necesitas gran cosa Porque eres espectacular Me tengo que guardar Y desafortunadamente Tengo que eliminarte Chiapas Muchas gracias Recuerden que hoy También hay sentenciadas Condicionadas A su voto Así que apoyen A su favorita El poder Lo tienen ustedes Al terminar este programa Va a comenzar La votación A través de VotaMexicanaUniversal.com Ahí pueden salvar A su favorita Ahora Vamos con mi amiga Cristal Que está con la primera Reina salvada Por el público Cristal Vamos contigo Hola amigos Pues si Ya me encuentro Con la primera Chica afortunada La salvada de la noche Ella es Lupita de Guerrero Hermosa Estoy segura Que estás feliz Entusiasmada Pero quiero que nos digas Con tus propias palabras Que se siente Ser la primera de la noche La primera salvada Pues muy agradecida Cristal Muy agradecida con Dios Con toda la gente Que me está apoyando Toda la gente de mi estado Y que también No es de mi estado Con mi directora Que de verdad Le debo muchísimo Por estar aquí No tengo Otras palabras Más que estar feliz Y disfrutar este momento Ya lo dijiste Y realmente Estás haciendo un esfuerzo Increíble Hace un momento Te lo comenté No necesitas Tener una estatura De 1.80 Para poder proyectar Actitud y carisma Que eso es lo que tú tienes Además de eso ¿Qué cualidades crees Que te harán falta Para llegar a la gala final? Yo creo que Seguir entregando el corazón Voy a seguir entregando El corazón En todo lo que haga Así somos los guerrerenses Somos Los guerrerenses Somos apasionados Así que voy a sacar Esta lucha Voy a cumplir Mi sueño Y si no se llegara a cumplir Seguiría dando lo mejor En todos los aspectos De mi vida Para estar 100% Contenta conmigo misma Eso Muchísimas felicidades Lupita Realmente lo hiciste Increíble Y bueno Ahora es turno De ver la pasarela De las chicas Que están sentenciadas El cuarto y último grupo De esta noche Y conocer el veredicto De los jueces Vamos a verlas Baja California Belén Acevedo Guanajuato Carla Marcoquio Ciudad de México Daniela Larraquipel Chihuahua Janet Vargas Michoacán Leslie González ¡Gracias! Chicas Se ven espectaculares Cada vez lo hacen mejor La verdad A mí me gustaría Poder decir Quién gana Quién no Pero yo no puedo Son los jueces Porque ellos son los expertos Y bien Si más adelante Se entera Que su favorita Está acondicionada A su voto ¿Qué está esperando? Apóyala En votamexicananuniversal.com Y ahora vamos contigo Penélope Baja California Mi vida Qué buen trabajo Hicieron tus papás Parece que te hicieron Hasta con cincel Hija Te acomodaron Me encanta Verte salir En el escenario Me encanta Como modelas Me encanta Tu pasarela Me encanta Tu actitud El único problema Que tengo contigo Es cuando Estás entre todas A la hora que está Todo el grupo Y tienes que bailar Es como que te pierdes Ese es el momento En el que yo siento Cuando es así Todas juntas Y en bola Es cuando tienes Que lucir Y cuando tiene que salir La estrella Que tú eres Si tuvieras Esa misma Digamos Enjundia Que le echas A la hora que haces La pasarela Cuando estás en grupo Sería perfecto Esa es la Realmente Por eso Es porque Voy a eliminarte Muchas gracias Esa es la decisión De los jueces Carla de Guanajuato Quisiera hacer un poco La suma Y también esto Escuchando al público Y bueno En las redes Metidísimas Un poco La conclusión De lo que han dicho Tus profesores Te han calificado Regular En diversas disciplinas Aunque Han dicho Es súper simpática Tiene muy buena actitud Pero hay Muchas otras cualidades Que se necesitan Para ser Mexicana Universal E irse a Miss Universo Y la palabra O sea Tres criterios No podemos decir Ella es la ganadora Para Mexicana Universal Y precisamente Por eso Se ha hecho De Mexicana Universal Un reality Para que todos ustedes Todo el público Pueda votar Y desgraciadamente Muchos votos De parte de la gente No hubo Y es por eso Que estás eliminada Mucha suerte Muchas gracias Rebeca Pues bueno Muchas gracias Guanajuato David amigo Por favor A mí me toca Ciudad de México Daniela Daniela Aquí en mis apuntes Hay una especie Como de bipolaridad Me hablan de ti Como que eres Una persona Con una súper confianza Con una gran proyección Que eres divertidísima Y no lo dudo Porque si tienes cara De ser divertidísima Sin embargo Tu calificación Fue deprimente Y aquí Y aquí Tenemos nosotros Que seguir También lo que Los instructores Nos dicen Pero el público Te pudo haber salvado Y no sucedió Estás eliminada Muchas gracias Ciudad de México Ánimo por favor Jueces Son implacables No, todavía podemos Hacer algo Pero el público Tiene la última palabra La verdad Bueno, ahora que dices El público Es realmente el público Porque entre ustedes dos Está exactamente La que el público Decidió Que quería que se quedara El público de afuera Y el público de adentro Pues también ayuda Cuando echa porras Y cuando hay cariño ¿Quién será? Michoacán O Chihuahua O Chihuahua Es el turno De Penelope Chihuahua La decisión Entre ustedes dos Fue del público Y el público Decidió Que tú Estás eliminada Muchas gracias Muchas gracias Chihuahua Muchas gracias Esto quiere decir Que Michoacán Sigue en esta competencia Muchas felicidades Michoacán Por favor Al frente Michoacán Independiente A las cualidades Que el público Ha observado en ti También el jurado Como lo hemos dicho Desde un principio La última palabra La tiene el público Entonces muchas veces Al jurado Le puede encantar Una de las participantes En este caso Pues nos encantas Y las calificaciones De los profesores También son importantes Pero El público Decide Entonces estuvieron Las redes A todo Votando Imagínate 32 participantes No es sencillo Muchas felicidades Está salvada Muchas felicidades Michoacán Ahora sí Ya sabemos El nombre De las dos salvadas Por ustedes Por el público Y también ya sabemos El nombre De las cuatro chicas Que todavía No se van Los jueces Como son muy benevolentes Van a salvar a dos Gracias Brandon Pues así es Me encuentro Con la segunda salvada De la noche Ella es Leslie Del estado de Michoacán Hermosa ¿Cómo te sientes? Imagínate Cristal Estoy súper emocionada Gracias a toda la gente De Michoacán De México Que votó por mí Muchos besos Estoy aquí por ustedes Y como ustedes Ya lo saben Andrea Toscano Del estado de Colima Se le hicieron entrega Las llaves De la habitación De la reina Sin duda Disfrutó de su estancia Como toda una reina Vamos a verlo Domingo El jurado Te salvó De estar dentro De las condicionadas La señorita Que será salvada Esta noche Y que además Se hará creadora A una habitación Donde estará sola Independiente Salvadísima Colima Hiciste mucho De tu parte Lo hiciste excelente Realmente De pasar de estar Dentro del grupo De las 24 A ser de las primeras Todavía arriba De muchos De los que quedaron Dentro de las salvadas Figuraste Al final del programa Yo también Le eché muchísimas ganas E hice lo máximo Allá arriba Entonces yo siento Que merezco Esa habitación También Va a ser la primera Candidata A recibir la llave De la habitación De la reina Disfrútenla muchísimo Me siento Muy merecedora De este beneficio De este premio He estado muy ansiosa Por ya conocer Esta habitación Abro la puerta Y no Bueno Veo Un cuarto maravilloso Lo primero que quiero Es tirarme la cama A ver Por fin Un baño propio Pues esto Tienes sauna Hay un sauna Que digo No bueno Hoy lo voy a estrenar Felicidad La verdad es que valió la pena Valió la pena El esfuerzo Las demás chicas Pues Hay chavar Esto es una competencia Y cada quien Tiene que hacer su parte Cada quien Tiene que aportar Y mostrar A qué vinieron A este compuesto Ni modo Son 32 chavas Pues esto Apenas comienza Ocupar por primera vez La habitación De la reina Significa para mí Un gran orgullo personal Esto muestra El resultado De todo mi esfuerzo De mi dedicación Y sobre todo De estas ganas Por seguir en esta competencia Y por supuesto Llegar a la corona Nos quedamos hoy A hacer piñamada Ya dijiste Felicidades hermosas Gracias Y ahora nuestros jueces Nos van a decir Quién de nuestras reinas Va a ser la que ocupe La recámara de la reina Rebeca Por favor Quién es la merecedora Además Qué maravilla Una recámara Para ti sola Después de estar conviviendo Con otras 31 compañeras Lupita Valero La más votada Por el público Muchas felicidades Por favor Pasa conmigo Guerrero Muchas felicidades Y Colima Va a ser la que te entregue La llave Colima Muchas gracias Va a haber fiesta Y ahora sí Es momento De lo más esperado De la noche La pasarela de gala Chicas Lúzcanse Esta es su noche Tienen que deslumbrar Y la primera es Aguascalientes Zaret Carranza Baja California Sur Juliana Martínez Coahuila Priscila Leal Colima Andrea Toscano Guerrero Lupita Valero Jalisco Jalisco Nevay Torres Michoacán Michoacán Leslie González Nayarit Viridiana Zamora Nuevo León Nuevo León Andrea Merodio Nuevo León Andrea Merodio Cerón Puebla Montserrat Curis Querétaro María José Hernández San Luis Potosí Geraldín Machado Sinaloa Mariel Ileal Tabasco Aranza Molina Veracruz Veracruz Marta Priano Yucatán Ana Paola Teanda Zacatecas Kareli Sandoval Mariel Ileal Música ¡Que se escuchen esas porras! ¡Que se escuchen esas porras! Ahora los jueces van a tener una decisión muy difícil. De estas cuatro reinas sentenciadas de la gala anterior, solamente dos van a formar parte de nuestro top 16. Y eso va a ser gracias a la generosidad de ustedes, jueces. Jueces, estamos deseosos de saber su decisión. Penélope, te escucho. En efecto, me toca a mí primero salvar a una de ustedes. En, digamos, el medio del espectáculo, a veces utilizamos esta palabra que dice, ¡Hambre de triunfo! Una de ustedes, cuando pasó por la pasarela, se le vio esa hambre de triunfo, de ¡No me saques, yo estoy aquí! Por eso es que yo voy a salvar a San Luis Potosí. ¡San Luis Potosí, muchas felicidades! Ella es la elegida por los jueces para seguir en esta competencia. Y bueno, hoy las que fueron salvadas no serán sentenciadas. Esa es una muy buena noticia, ¿no? Pero no todas van a tener buenas noticias. Jueces, falta una por salvar. David, por favor dime quién es la que se salva. Voy para allá. Tú veniste a este concurso para enseñarle a la gente y a tus demás compañeras que puedes crecer personalmente y humanamente y enseñarles que tratar de ser mejor no es creerte la mejor. Tu lucha hoy es contigo y con esa pagadez que tienes de ti misma y por eso quiero que te quedes, para que nos enseñes cómo puedes mejorar como persona porque te mereces quedarte en el concurso. Está salvada Priscila Leal, representante de Coahuila. Coahuila, muchísimas felicidades. Nayarit, Aguascalientes, muchas gracias por haber vivido esta experiencia. Muchas felicidades. Por favor, démosles un fuerte aplauso. Hoy las que fueron salvadas no van a ser sentenciadas. Eso es una muy buena noticia. Pero no todas van a tener buenas noticias. Jueces, ¿quiénes son las sentenciadas de la noche? Ya cuando dijiste las que fueron salvadas no van a ser sentenciadas, dije, ay qué bueno porque ya sería una crueldad. De verdad, qué bueno. Las volvemos a bajar. No, de todas maneras lo que sí es crueldad es porque me imagino que por lo menos hoy ustedes en la mañana dijeron, ay por lo menos hoy voy a disfrutar. Igual ya venimos otra vez al sufrimiento. El sufrimiento es también para nosotros, créanme, porque conforme se va haciendo el grupo más pequeño, quedan obviamente las mejores y para escoger aquí se convierte en un problema y en un pleito entre nosotros. Las chicas que vamos a escoger, como bien lo dijo, son sentenciadas. No quiere decir que ya se van, quiere decir que el público, ustedes en casita tienen 24 horas para decidir quién quiere que se quede y siguen la competencia. A la chica que yo voy a sentenciar es una chica que lo que me han dicho todos los de la producción y varias personas más es que no está contenta ya, que se queja todo el tiempo, que está desesperada, que ya se cansó. Y vamos en la segunda gala. Imagínense lo que falta. Penélope, por favor. Así que para que decida. ¿Cuál es la sentenciada? Yucatán. Por favor, vamos a darle un gran aplauso a Yucatán. Ella es la primera sentenciada. Rebeca, ahora quiero saber cuál es la segunda. Marieli de Sinaloa, sentenciada y condicionada al voto del público, así que tienes a todo el país para que vote por ti y te salve. Sinaloa es la segunda sentenciada de esta noche. David, ¿quién es la tercera sentenciada de la noche? La tercera sentenciada de la noche es la representante de Baja California Sur, Juliana. Baja California Sur es la tercera sentenciada de esta noche. Ahora sí vamos a la cuarta y última, ¿qué es? Una chica que dicen que por la presión se olvida de los modales y eso sí es un problema. Ella es Nuevo León. Nuevo León. Nuevo León es la cuarta sentenciada de esta noche. Mi gente, en este momento se abren las votaciones. Si su favorita está entre ellas, voten en votamexicanouniversal.com y ustedes tienen la corona en sus manos. Ustedes tienen el derecho de elegir quién se quieren quedar. Ellas cuentan con su voto. Jueces, muchísimas gracias. ¿Qué seríamos sin ustedes? Por favor, algo que le quieran decir a las reinas que se despiden esta noche. ¿Qué consejos les podrían decir? Me voltean a ver a mí los... Pues es que normalmente tú eres, Rebeca, la que tiene la voz cantante. En realidad, yo solamente les puedo decir que más allá de luchar por sus sueños, es que se conozcan. Es decir, quién soy, qué quiero realmente en mi vida y buscar las herramientas que sean necesarias para romper cualquier obstáculo y realmente llegar a ese objetivo. No todos los objetivos, a mí me ha pasado, se logran en la vida, pero yo creo que los principales y por los que sientes más pasión, sí llegas hacia ellos. Entonces, es mexicana universal, pero yo siempre lo he dicho como una ex participante de concursos de belleza en México y representando a mi país en otros lugares. Siempre he dicho, bueno, es mucho más amplia la vida que este certamen y no soy ni la uno ni la dos, o sea, soy esta mujer que está hecha de qué. Y contéstense eso. Y en base a esto y a sus valores y a lo que quieren alcanzar, para adelante. O sea, nada de que se va a mermar la autoestima o se van a ir para abajo, no, al contrario. Es curioso, yo no gané el Señorita México, pero miren en dónde estoy después de 30 años. Hay que hacer carrera. Muchas gracias. Pues bueno, la corona está en sus manos. ¿Y qué creen? Ya nos vamos. Muchas gracias al público que está en foro. Muchas gracias a ustedes que están en casita. No seríamos nada si ustedes no estuvieran ahí viendo esta televisión. Muchas gracias a mi amiga Cristal, que me acompañó esta noche. Muchas gracias al corredor público, Mauricio Oropesa. Nos vemos en la tercera gala, Cristal. Muchísimas gracias, Brandon. Recordarles a todos que voten por su favorita y nos vemos el próximo domingo. Yo soy Brandon Periche. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!